hola qué tal cómo están vamos a hacer esta preciosa puntilla es una invención mía yo me la inventé espero les guste vean son son todas por separado hilo cristal y gancho número 6 comenzamos bueno pues empezamos me voy a inventar esta puntilla pero voy a grabar a ver cómo nos queda empezamos aquí del centro y la vamos a hacer de una sola vuelta agarramos los dos hilos tres cuatro vamos a hacer un macizo dejando un pequeño espacio aproximadamente de un centímetro 1 2 3 vamos a hacerla aquí 1 pero vamos a contar también las cadenas que levantamos 1 2 3 4 1 2 cadenas y 4 macizos otra vez 4 voy a dejar un espacio aproximadamente de un centímetro con medio punto voy a levantar 1 2 3 4 5 voy a trabajar aquí 1 2 3 4 hago 2 cadenas y vuelvo a trabajar otra vez 4 4 1 2 2 3 y 4 1 2 3 y 4 que yo lo tenga voy a hacer 3 cadenas 1 2 3 cadenas y voy a trabajar en el último en el último 5 macizo vamos a hacer un macizo giro otra vez mi labor levanto 1 2 3 y voy a trabajar aquí macizos llevo 2 contando las 3 cadenas que hicimos 2 3 4 4 4 4 4 2 cadenas vuelvo a realizar 4 macizos 1 2 3 y 4 4 me paso para acá con 4 1 2 3 y 4 me estoy inventando esta puntilla a ver que sale 1 2 2 2 3 4 me paso para acá con 4 1 2 3 4 me paso para acá con 4 1 3 y 4 1 1 1 2 3 lo voy a soltar porque se agarró un hilito de por aquí 1 2 3 y 4 ya que yo tenga esto voy a dejar un espacio rompido por aquí aproximadamente de un centímetro y voy a hacer 1 2 cadenas dejo aproximadamente un centímetro giro mi labor y vamos a trabajar aquí voy a hacer 1 2 3 cadenas voy a trabajar aquí 4 4 macizos 1 2 3 y 4 2 cadenas y 4 macizos nuevamente aquí en el mismo lugar 2 3 y 4 4 ya que yo tenga ya estos 4 voy a hacer 1 2 cadenas y voy a trabajar un macizo aquí 2 cadenas un macizo aquí donde mismo 2 cadenas 4 macizos aquí 1 2 3 y 4 2 cadenas 4 macizos aquí 1 2 3 y 4 ya que yo tenga esto voy a hacer nuevamente 2 2 cadenas, hago mi macizo, 2 cadenas, mi macizo, 2 cadenas y hago 4 macizos aquí adentro. 1, 2, 3 y 4, 2 cadenas y hago 4 macizos aquí adentro, 1, 2, 3 y 4, 2 cadenas y en el último un macizo. Ya que yo tenga esto voy otra vez a girar mi labor y voy a hacer 1, 2, 3. Si ustedes quieren aquí en la orilla le pueden poner otro color, ok, sino que yo me voy a regresar de aquí. 1, 2, 3, acá, 1, 2, 3, aquí, 1, 2, 3. 1, 2, 3, aquí, 1, 2, 3, acá, 1, 2, 3, aquí, 1, 2, 3, acá y así sucesivamente así nos vamos a ir todo el tiempo. 1, 2, 3. Desde aquí, a ver. Si desde aquí nos vamos a venir hasta acá. Medio punto. y vamos otra vez a realizar el mismo paso 1, 2, 3 ya que yo tenga este voy a hacer un macizo dejando un espacio 1, 2, 3 y vuelvo a realizar los macizos aquí mismo ustedes allá en casa ponganle pausa al video y trabajen a su ritmo volvemos otra vez a hacer 2 cadenas 4 macizos volvemos a dejar vuelvo a hacer 2 1, 2 un espacio y volvemos otra vez a trabajar nuevamente el mismo lo mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer otra vez acá voy a hacerlo bueno pues aquí ya terminé es exactamente igual ya le hice ya las 3 cadenas y otra vez volvemos a realizar lo mismo volvemos otra vez a realizar lo mismo todo el tiempo así nos vamos a ir como comenzamos aquí van a ser todas, todas, todas vean que bonitas están que quedan separaditas bueno voy a terminar la otra bueno pues aquí ya tenemos ya nuestra preciosa puntilla espero que allá en casita se animen a hacerla voy a hacer un acercamiento vean que bonita está bueno nos vemos en la próxima no olviden suscribirse regalarme un like para que siga creciendo nuestro canal y podamos seguir subiendo más contenido si ustedes quieren en la parte de arriba le pueden hacer este este otras 3 cadenitas y así con otro color para que se vea pues distinto pero a mí así me gustó y bueno pues es una invención mía espero les haya gustado nos vemos en la próxima chao chau